¿Cómo no nos va a emocionar a cada uno de nosotros y cada uno de ustedes cuando nuestros queridos abuelos, padres y pioneros pusieron las bases fundamentales para tener este hermoso lugar que nos da esta hermosa calidad de vida? Que la repiten todos los candidatos, toda la gente que vive acá dice ¿Por qué estamos en este lugar? Porque me gusta la calidad de vida y el lugar que tenemos. Por eso ahora en estos momentos de las campañas políticas y para este 23 de octubre tenemos que trabajar mucho para cuidar esa calidad de vida que lamentablemente la llevaron al desastre en muy poco tiempo muchos de nuestros opositores como son que los vemos día a día que todavía están haciendo una gran campaña sucia desperdiciando la honestidad de nuestra gente rompiéndonos las carteles, rompiéndole el trabajo que hacen los jóvenes y los militantes día a día, pero nosotros contestamos con obras contestamos con futuro, con orgullo ¡Nada de estar sin eso!